¿Qué es el doctor Américo Sirvente? El doctor en temas relacionados a Industria 4.0, educación y su fuerte contentud en todo lo que tiene que ver la educación. Muchas gracias, doctor Américo Sirvente, por su participación en este evento y lo dejo acá en vivo en el público para que nos cuente un poco más de su perfil. Hola, buenos días. Qué gusto enorme poder participar, sobre todo en un país que yo quiero muchísimo y que afortunadamente conozco bastante. Estuve en muchísimos lugares por allí, así que bastante conforme con esta posibilidad que me dan ustedes para poder compartir un poco las experiencias que estamos teniendo. Bueno, hace poquito hice una pasantía científica por cuatro universidades del Caribe. Estuve en Costa Rica, Panamá y dos universidades de Cuba, en donde me he enriquecido muchísimo con las actividades que he estado haciendo por allí. Y bueno, para no aburrirlos con esto, quisiera empezar ya. El tema está en que tenía preparada una conferencia que es la conferencia insignia que tengo, pero en el flyer aparece otra cosa. Así que les voy a dar la otra conferencia que ahora vamos a probar si me sale el sonido. Así que yo les he compartido aquí una pantalla y quisiera saber si empieza a salir el sonido con esta pantalla. Ahí la lanzo para que ustedes me indiquen si está escuchándose bien. Se escucha. Compartan la pantalla, por favor. Algo no está saliendo. Ahí está. Profesor, sí, se le escucha perfectamente y podemos ver adecuadamente. En estos momentos debes presentar la pantalla. Ya te voy a dar las indicaciones. Yo la tengo... Yo la tengo compartida. Lo que tienen que hacer ustedes es ponerla en... Desde ahí, desde el que esté manejando Stranger, la tiene que compartir. Ahí está. Ahora la veo. Ahora la veo. Adelante. Ahora continúo. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es ellos! ¡Aquí me suena muchísimo! ¡Gracias! 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 Bueno... 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 Bien, aquí lo voy a detener un ratito para poder conversar con ustedes. ¿Esto será ciencia ficción? Esto es un video hecho hace unos años en donde se estaba mostrando qué es lo que iba a pasar o lo que se iba a pensar en hacer en el futuro. Por supuesto, es una empresa que hace vidrios y que en donde pensaba que todo el mundo que se venía era de vidrio. Pero este video, que es continuación de otro video que hizo esta misma empresa, lo que intenta explicar es qué es lo que pasa en realidad en la tecnología, qué es lo que pasa cuando algo queda en la mente de los humanos y qué es lo que sucede años después. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el mismo video, pero explicado, porque una universidad se tomó el trabajo de visualizar este video y de hacer una explicación detallada de cada uno de los puntos que hemos visto para contarles qué cosas hoy sí existen. Si bien esto era ciencia ficción hace unos 10 años atrás, les voy a contar ahora qué es lo que sucede en la actualidad con esta presentación. Así que si ustedes me permiten, voy a continuarlo compartiendo para que disfrutemos de esto. Adelante. Ahí vamos. Un día hecho de vidrio. Colin publicó este video en línea que nos da una visión sobre el futuro cercano. En poco tiempo, este visionario video capturó la imaginación de millones de personas demostrando cómo el vidrio altamente tecnificado dará forma al mundo futuro. Este video está construido con esa visión. Es la misma visión de un día hecho de vidrio, pero hemos expandido nuestro pensamiento y nos iremos a otros lugares. En esta versión, seré su guía. En nuestro camino, nos detendremos para examinar algunas tecnologías y comentaremos lo que ya es posible y lo que eventualmente será. Así que sígueme a explorar un día en el futuro. Esta es la habitación de Annie. Todavía no despierta. Esta es su tableta. Las tabletas serán tan comunes como ahora son los teléfonos celulares. Ah, ah, parece que la alarma va a sonar. La tableta de Annie captura, organiza y muestra todas sus cosas favoritas. También le ayuda en la escuela y le organiza su horario. Esta es una tableta muy delgada, de vidrio ligero, altamente resistente y con óptica especializada. La ventana de la recámara cambia de opaca a totalmente transparente a voluntad. La puerta del clóset es en realidad una pantalla controlada también por la tableta de Annie. Toda la inteligencia que ven en esta pantalla, todas las aplicaciones, están y se corren desde la tableta de Annie. Esta pantalla cubre de lado a lado toda la puerta y tiene un pequeño sistema operativo para comunicarse con la tableta de Annie basándose en la proximidad y otras funciones. Sabe qué mostrar y en qué formato. Para hacer realidad esta parte del día de Annie, Conning tiene la capacidad para producir pantallas de tamaños extra grandes. Conning se apoya con socios para desarrollar sistemas operativos que puedan transmitir información entre tabletas y otro tipo de pantallas. ¡Ah! ¡Nos vamos a la escuela! ¡Excelente! Ella es Sara, la hermana de Annie. Su tableta es tan bien como la de Annie. Es también su principal dispositivo de cómputo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que van a ser una travesura! Este tablero está hecho de espuma de vidrio delgada y durable. Se siente mejor que el plástico y se ve mejor. También es una pantalla que puede tomar la forma y apariencia que se quiere. Desde luego, cuando se conduce, muestra solamente elementos críticos para conducir con eficiencia. En el mundo del futuro, paneles configurables serán la norma. Tendremos pantallas por doquier, no solamente en el hogar y en la oficina, sino también en los autos. ¿Se fijaron cómo la tableta de Annie envió la señal para el panel del auto? Así lo hizo Annie. Esto ya se fabrica ahora, pero no en gran escala, ni tampoco a un precio comercial. Se necesita mayor innovación tecnológica para producirlo a gran escala y a precio asequible. Vidrios automotrices electrocromáticos ya son posibles ahora en autos de gran lujo. Y no solo eso, Comin suministra vidrios laterales y vidrios para techo, quemacoco, eléctrico, cromáticos. Mucho más delgados que los actuales, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes, además de que nos brinda mayor comodidad. En el mundo del futuro, vamos a controlar la energía produciéndola de recursos renovables. En Corning, nos esforzamos por mejorar la tecnología solar. Los edificios del futuro podrán tener los techos cubiertos totalmente de celdas fotovoltaicas, de alta eficiencia y bajo costo. Además, se mejorará la estética. Hoy se ven pocos paneles solares, pero en el futuro serán un elemento de atracción de la arquitectura de los edificios. Imagínese una escuela que no solamente es independiente en el consumo de energía, sino que es una escuela que proporciona energía que le sobra. Este es un salón de clases en el que me hubiera ajustado está. Hay una pantalla, no solo en la pared de enfrente, sino en las tabletas y en la superficie de cada uno de los escritorios. Vidrios a gran escala, delgados, sin junturas y durables, todos utilizando poca energía con sistemas operativos pequeños y ágiles que se comunican con todas las pantallas y dispositivos de cómputo. No sé si tuvieron la precaución de ver que cuando ingresaban las alumnas a la escuela había una especie de torta allí que iba llegando la estadística y a medida que los chicos colocaban su tablet dentro de un soporte iba tomando la asistencia. O sea que el alumno tiene un seguimiento todo dentro del sistema dentro del sistema digamos educativo. Así que se darán cuenta que esto ocurre hoy en día con el celular. Lo que sucede es que todavía no hemos hecho las aplicaciones para que cuando el alumno ingrese en el ámbito educativo registre que está en el ámbito educativo. Miren esto. Si así hubieran sido las clases cuando iba a la escuela no me hubieran podido sacar del salón de clases. Esta es la mesa de actividades comunales en grupo. Una vez más es un vidrio de gran escala sin culturas durable para multiusuarios y multitareas. Esto parece como ciencia ficción pero ya existen en la actualidad. Mesas con superficies interactivas como esta ya se están utilizando con programas de cómputo e interfaces avanzadas sensibles al tacto. Conning espera que las mesas de actividades comunitarias y pantallas interactivas sean instaladas en salones de clases en todo el mundo y entonces si veremos un verdadero avance en la educación. Bello, ¿no es cierto? Toda esa lógica encapsulada en un vidrio delgado resistente y sensible al tacto. Sé lo que están pensando. ¿Para qué se querrá un cuarto totalmente de vidrio? Para empezar todas estas paredes de vidrio pueden ser pantallas activas y se pueden configurar para diferentes situaciones diferentes necesidades dependiendo de los propósitos específicos de la habitación. Aquí Dan está en una videoconferencia y toda la pared es una pantalla de lado a lado sin junturas y sensible al tacto. Es como si la parte remota fuera parte de su habitación haciendo más fácil el colaborar y compartir información, puntos de vista, información gráfica y audio. Esto es romper barreras. Esto va a cambiar la forma en que trabajamos. Aquí todas estas superficies y equipo es vidrio. Es pristino, sin poros y fácil de higienizar. Ideal para ambientes estériles y para cualquier lugar donde virus y bacteria tienen que ser confinados. Con la investigación que realiza Corning en el área de tecnología de superficies antimicrobianas, tenemos un vidrio especial que inhibe el crecimiento de microorganismos. Con ello, nuestro hábitat será más seguro. Parece increíble, ¿no es cierto? Todos esos datos capturados al otro lado del mundo, transportados y visualizados aquí, todo en un abrir y cerrar de ojos. Como verán, el holograma no solamente viaja a su parte exterior, sino que viaja el interior, lo cual significa una super tecnología para poder hacer el escaneo interior de una persona y trasladarlo a otro lugar. Vamos a ver si eso es posible hoy. ¡Wow! Pero imagínense el ancho de banda que se requiere para la proyección y al mismo tiempo para la generación de la pantalla de alta definición simultáneamente. ¡Carambas! Tiene que ser muy amplio el ancho de banda. Bueno, en Corning también estamos pensando en eso. Estamos preparando nuestro cable de fibra de vidrio óptico para que con suficiente capacidad para un gran ancho de banda, transporte cantidades masivas de información para escenarios como este. Pero ahora regresamos para ver qué está haciendo Ami. Parece que está en una excursión escolar en el campo. Grandioso y espectacular. ¿No es verdad? Una pared de información durable y resistente a gran escala hecha de vidrio. Esto es señalética dinámica a otro nivel. También crea una barrera en caso que se necesite. Es informativa, es interactiva, estéticamente agradable y no bloquea el escenario. En realidad, en este caso, lo mejora y está hecha de vidrio. Cuando no está mostrando información, es transparente. Lo podemos hacer hoy en día no totalmente por el momento. Esconder toda la electrónica al mismo tiempo que se mantiene la total transparencia óptica es difícil a esta escala. Pero para allá vamos. Estamos empezando con dispositivos pequeños como las tabletas que estas niñas traen, perfectas para aumentar la realidad como lo hace aquí. Estas tabletas con cámaras 3D ya integradas y sofisticados microprocesadores y subsistemas de gráficos son capaces de crear un sentido realista del ambiente inmediato y aumentarlo con contenido adicional relevante. Todo incluido en un delgado y durable vidrio. Perfecto para educación y también perfecto para divertirse. Este fue un día apasionante para Ami. Aquí en su casa su tableta controla la gran pantalla de pared a pared. Ahora puede compartir con toda su familia los momentos que vivió en la excursión incluso en 3D. Ahora estamos al final del día cuando Seara termina su tarea y se prepara para irse a la cama. La fibra de vidrio óptico se está apagando y la casa también se va oscureciendo terminando con un día hecho de vidrio. Desde luego esta no es una historia sobre el vidrio es la historia de cómo vamos cambiando nuestra forma de comunicarnos si utilizamos la tecnología del futuro. Es la historia de pantallas ubicadas por doquier poderosos sistemas operativos aplicaciones compartidas almacenamiento en la nube y un ancho de banda ilimitado. sabemos que hay muchos obstáculos por vencer para que lo que ustedes han visto se convierta en una realidad disponible confiable y accesible para todo pero en Corning creemos en esta visión y no estamos esperando. ¿Quieres venir? Bueno, ¿qué les pareció? Digamos, indudablemente es lo que estamos soñando los humanos es lo que estamos pensando los humanos y es lo que se va cristalizando a medida que pasa el tiempo. Hay muchísimos ejemplos en la historia en donde la ciencia ficción al poco tiempo se transforma en ciencia verdadera. Hay montonazos de elementos acá que ya los estamos utilizando. Alguien me va a decir bueno, esta predicción de la tableta es correcta y es muy posible no sabemos qué es lo que pero si ustedes a mí en el año 2010 o 2005 me decían que este teléfono celular lo íbamos a tener en la mano que todo lo que íbamos a hacer lo íbamos a desechar el teclado e íbamos a escribir sobre una pantalla es muy posible que alguien dijera que no. Cuando en el año 1960 apareció una película que se llamaba Odisea del espacio y ahí aparecía una máquina que se llamaba creo que se llamaba Hall y esa máquina hablaba el pensar que había una computadora que podía interpretar palabras y que podía contestar era una cuestión bastante compleja y difícil y difícil de pensar hoy en día yo le hablo a la computadora le hablo al celular le hablo al control remoto para que me maneje el televisor o sea que son cosas que las pensamos hace 30 o 40 años digamos en la escala astronómica o en la escala mundial es apenas un instante de tiempo y sin embargo hoy en día lo tenemos así que no nos imaginamos lo que va a ser en el año solamente aquí cerquita en el 20-30 cuando tengamos algunas cuestiones mucho más resueltas que lo que las tenemos ahora y cuando por supuesto si tenemos los controles necesarios para que el calentamiento global no llegue a sus límites máximos y bueno en una de esas podemos empezar a disfrutar estas cuestiones así que bueno yo les estoy les cuento que yo estoy mirando también lo que está apareciendo en en el YouTube y voy a a leer un poquito para ir contestando alguna cuestión aquí dice José Manuel que la tecnología ha hecho posible los sueños bueno Claudia dice usted nos puede emocionar algún caso de aplicación de esta tecnología de realidad aumentada en educación en Argentina ya les voy a contar algo interesante el uso de la realidad aumentada para dinamizar procesos formativos bien lo que voy a hacer a continuación es compartirles algunas visiones de otra gente en una serie de videos que yo tengo armado en donde vamos a ver algunas funciones y usos déjenme que primero lo compasen que la realidad primero lo voy a voy a compartirles la pantalla y luego voy a lanzar esa esa aplicación voy a boom 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 ahí está presento compartir pantalla tengo que buscar como verán no es sencillo esto porque la charla la tengo armada pero en pequeños videos porque esta charla funciona muy bien cuando la doy en tiempo presente ahí estoy compartiendo la pantalla no sé si ahí está ahora la lanzo perfecto es que tengo que esperar a ver si la comparten allí ahora la lanzo un segundo ahí vamos presten atención dicen que la realidad a veces supera la ficción que os parecería fusionar ambas como no podía ser de otro modo empezaremos definiendo el concepto de realidad aumentada como una tecnología que consiste en sobreponer en tiempo real información digital a la realidad mediante un dispositivo es importante diferenciar la realidad aumentada de la realidad virtual ya que no sustituye la realidad física como si lo hace la virtual sino que añade información digital al mundo real en vivo y en directo extrayéndola del propio entorno para poder disfrutar de la realidad aumentada son indispensables tres elementos en primer lugar una cámara que tome la información del mundo real para transmitirla al software de realidad aumentada en segundo lugar este software para procesar dicha información y para enviar datos que complementen a la realidad y por último un componente que plasma el contenido como por ejemplo una pantalla los usos de la realidad aumentada pueden ser infinitos de hecho dependen única y exclusivamente de la imaginación de los propios desarrolladores de todos modos los principales campos de actuación de la realidad aumentada serían los siguientes en la publicidad se puede impactar al consumidor con una experiencia de marca única y le propone una interacción distinta con los nuevos productos en la arquitectura permite desarrollar prototipos y maquetas a escala que podrían ser extremadamente costosas en la realidad y no solo eso sino que también hay marcas como IKEA que ya permiten visualizar sus muebles mediante esta tecnología para que uno sepa cómo pueden quedar en su casa en la educación las aplicaciones de realidad aumentada pueden proponer a los alumnos una nueva forma de aprender más participativa y divertida para ellos en la medicina los profesionales de la salud pueden recurrir a esta tecnología para recibir imágenes guiadas y llevar a cabo cirugías asistidas en cuanto a los eventos será útil para obtener información del evento en el que estamos por ejemplo en el caso de estar viendo un partido de fútbol podremos ir viendo estadísticas de pases de posesión disparos y cualquier otra información relevante del encuentro y en lo que a las ayudas lingüísticas se refiere como ya vimos en otro vídeo que hicimos es posible entender cualquier texto en otro idioma simplemente acercando la cámara a la hoja o rótulo que contenga una frase o palabra que desconozcamos para que nos la traduzca la realidad aumentada también puede ofrecer mejoras en el mundo de la automoción y especialmente puede traducirse en ayudas a la conducción como por ejemplo a la hora de aparcar asimismo hay marcas como Toyota que estarían trabajando en un prototipo de ventana trasera de realidad aumentada para así distraer a los pasajeros traseros con información muy diversa sobre el paisaje sin que ello afectase al conductor y como no la realidad aumentada tendrá un papel fundamental en el terreno del entretenimiento ofreciendo guías turísticas por museos tours virtuales por ciudades o videojuegos muy participativos como es el caso de Ingress entre otras muchas opciones así pues y sin lugar a dudas el futuro más próximo de esta tecnología parece tener un claro soporte para su implementación en la vida cotidiana las gafas inteligentes de hecho son varias las empresas que están apostando por ellas como por ejemplo Google con sus famosas Google Class pero también Apple, Microsoft Sony e Inno Vega están trabajando en dispositivos de realidad aumentada es más esta última compañía estaría un paso por delante al trabajar en unas lentillas de realidad aumentada así pues estamos ante una tecnología que puede parecer futurista pero que está a la orden del día ya que en 2017 podría llegar a tener unos 2,5 millones de descargas según un estudio del Juniper Research podría llegar a tener unos 2,5 millones de descargas según un estudio del Juniper Research bueno ya vieron como esto avanza bien que es lo que nos queda ahora yo lo que les voy a hacer porque ya estamos muy en tiempo tengo 2 videos más pero se los voy a mandar así que no hay problema la tecnología de vidrios inteligentes son innovadoras para tener un ahorro eficiente de la energía y también lograr monitorear el calor el calor o la luz sí correcto la verdad es que así es David hay muchísimas innovaciones ¿cuáles son las dificultades? porque ahora si yo les digo que esto se puede usar en educación claro que se puede usar hay un montonazo muchísimas aplicaciones que uno las puede bajar en el celular porque acuérdense necesito necesito una aplicación en el celular con la cámara del celular encontrar algún marcador que dispare esa aplicación para yo ver en el celular la respuesta a esa aplicación alguien habrá visto o habrá escuchado o ha participado con Pokémon hace muchos años cuando empezó a aparecer yo escuchaba algunos comentarios sobre todo en las radios de algunos periodistas que hablaban de que se distraían los chicos mirando esto y que perdían tiempo y demás entonces yo escribí un artículo en el diario hablando sobre algunas habilidades y competencias que adquirían los chicos dicho de otra manera cuando estaban usando Pokémon ¿por qué? porque con el Pokémon lo que hacían era planificar primero un recorrido se ubicaban en un plano entendían lo que era izquierda derecha arriba y abajo les enseñaban a capturar y a llevar un determinado conteo todo esto motivado por la búsqueda en el terreno de cosas circulando por supuesto mirando la pantalla del celular claro me pegaron por todos lados decían que era una barbaridad aquel celular que la gente cruzaba la calle y los atropellaban o sea pasa una vez eso y bueno y ocurre como siempre ¿no? bueno 15 días después que yo había escrito eso apareció un informe de un pedagogo español que decía los 15 beneficios educativos de utilizar Pokémon con sus alumnos o sea cuando lo dice alguien que un vecino pareciera que no que no corresponde pero si lo dice alguien de afuera este sí así que bueno les cuento a partir de ahora les voy a mostrar algo para que hagamos un poquito de realidad aumentada como como me preguntaron recién si hay aplicaciones que estén trabajando con realidad aumentada les digo la verdad hay muchísimas búsquenla se aplican en el celular y después hay que buscar o ubicar marcadores para poder hacerlo hay algunas la mayoría son gratuitas pero ¿cuál es la dificultad mayor? que si yo quiero hacer una aplicación propia y quiero hacer algo que no esté desarrollado necesito indudablemente todo un equipo ¿por qué? porque cada cosa que yo presento de la realidad aumentada que es información adicional a lo que está en ese momento yo lo que necesito es armar justamente con gente de desarrollo o diseño gráfico armar todo lo que quiero mostrar y eso es un esfuerzo y eso es una cantidad grande de recursos que se van a usar en este aspecto bueno como les dije y les prometí vamos a hacer una actividad de realidad aumentada ¿qué es lo que voy a hacer ahora? les voy a volver a compartir la pantalla en donde ustedes lo que van a tener que hacer es mirar un código QR con su celular y la cámara encendida van a tomar los datos de ese QR o si no lo capturan ¿qué les va a dar este QR? les va a dar el acceso a un formulario o sea les va a dar un vínculo a un formulario en ese formulario ustedes lo que tienen que hacer es completar los datos y yo a vuelta de correo les voy a mandar a vuelta de correo yo les voy a mandar información adicional más allá de que le va a llegar una constancia de que estuvieron en esta conferencia fíjense cómo lo podríamos utilizar y para que entiendan este tema de la realidad aumentada hace muchísimos años en un canal de televisión aquí explicamos cómo bajar el lector de código QR y mostramos un código QR con una información que era una información que no la habíamos dado al aire bueno en cuestión de tres minutos más de 100 personas contestaron y pudieron acceder a esa información y fue uno de los primeros casos en que en la televisión se empezó a usar el código QR y ustedes van a decir uy pero eso hoy es habitual en todas las pantallas hay algún código QR para que usted ingrese en este caso le puedo poner también un código QR para que vean cómo lo pueden utilizar en la educación desde ahí en adelante se les puede abrir la cabeza yo he tomado asistencia en congresos con códigos QR dentro de la sala ¿qué quiere decir esto? que la persona tenía que llegar a la sala mirar el código QR llenar sus datos y le llegaba la constancia de que había estado presente ahora si la quiero complicar un poquito lo que hago es cuando llenan el formulario a su vez le hago dos o tres preguntas sobre los contenidos y les llega digamos una constancia más válida en función de lo que se estuvo dando entonces eso es otra manera de poder utilizarlo ya les comparto el QR y vamos a estar atentos a esto no voy a avanzar más porque si avanzo más voy a pasarme de la hora así que ustedes me van a disculpar y vamos a completar aquí lo que lo que estábamos haciendo bueno yo tengo abierto por debajo el código QR pero no ahí está ahora ahora se los comparto denme en un segundo ahí me apareció si ustedes ingresan a este código QR ¿están compartiendo la pantalla? espero que sí sí ahí está compartida la pantalla muy bien entonces ustedes lo que tienen que hacer es con este código QR con su cámara de su celular apuntan a este código QR les va a aparecer el acceso a un formulario Google en ese formulario complete los datos que son los básicos su nombre su DNI escriba bien el nombre escriba bien el DNI o el número de cédula o el número de documento la identificación o el número de identificación que usted tiene en su país y opina sobre qué le ha parecido esta charla algo gordito y por supuesto le hace enviar al instante si usted colocó bien su correo le va a llegar a su correo una constancia de que estuvo en esta conferencia bueno mis amigos yo con esto completo vamos a dejar el código QR ahí un ratito más para que todo el mundo lo pueda escanear y pueda acceder a su certificado no me quiero salir desde acá para ver quienes están entrando porque hay gente muy ansiosa y empieza a entrar ya no hay problema pueden ingresar y trabajar y bueno y quedo a disposición para las preguntas me voy a ver al YouTube las preguntas que me están haciendo a ver bueno hay gente que entró hay otra lista de asistencia les cuento este es el certificado que yo entrego pero a su vez hay que gestionar el certificado que está dando el SENA la gente que organizó el evento está dando el certificado oficial este es uno que yo capturo a los efectos de tener contacto con aquella gente que me ha estado mirando y luego poder mandarle el resto de los videos que no hemos podido pasar por una cuestión de tiempo y por supuesto cualquier información que quieran de mí americo arroba un s j punto edu punto ar es mi correo me encuentran como américo sirvente me encuentran en las redes tengo mi facebook tengo mi instagram tengo toda la información la pueden buscar por ahí y tengo un un canal que tiene más de 205 videos educativos que es youtube.com barra medime algo así como dice aquí medive pero con la m medime así que estoy a su disposición y estoy atento a las preguntas que puede estar haciendo la gente que nos está mirando que veo que hay casi 100 personas que nos están mirando muchísimo gusto y como siempre dispuesto a poder participar con todos ustedes muy bien hola hola no los veo no veo ni comentarios ni a ver bueno la gente de la organización me tiene por ahí profesor nos podríamos anunciar algún caso de aplicación bueno en caso nuestro nosotros hemos aplicado realidad aumentada este hecho de mostrarle este código QR es una forma de hacer realidad aumentada si ahora software en particular hay un montón no o sea si si cuento uno algunos yo los he usado otros no hay un montón de aplicaciones que usted las puede bajar y funcionan con celular busque directamente en Google que le ofrece toda la información con en realidad virtual aplicaciones para realidad virtual y puede bajar algunas verifique primero si la gente que la ha estado utilizando la ha le ha puesto buena nota porque hay algunas que son un poco flojitas pero hay algunas que están muy muy bien muy bien muy bien desarrolladas este hay una en particular que hasta le da los marcadores por ejemplo para hacer el tema del cuerpo humano hay muchísimas aplicaciones que hablan fundamentalmente del cuerpo humano yo estuve viendo en la universidad cooperativa de Colombia en la sede de Villa Vicencio estuve en la parte de medicina y tenían unas pantallas gigantes como una especie de camilla gigante donde ahí tenían todo el cuerpo humano en sus distintas capas entonces los alumnos podían experimentar no trabajando sino observando o haciendo algún tipo de operación muy particular y además en esa misma universidad había un montón de robots que permitían por ejemplo la asistencia en parto había un montón de robots bebés donde se le hacían los trabajos básicos apenas nacían o sea que hay muchísima aplicación y unido esto de realidad aumentada unido también al tema de la robótica bien a ver si hay más preguntas a ver el público presencial sí adelante sí bueno justamente en Colombia yo la he visto utilizándola hay un experto que lo pueden buscar que habla sobre realidad aumentada que se llama Carlos Fernández en Perú ese señor ha hecho libros en donde usted abre el libro y hay elementos que con el celular usted los apunta y muestran información adicional aquí en San Juan había un periódico que tenía realidad aumentada de forma tal que uno a un marcador que aparecía en el periódico uno le apuntaba con el celular y se disparaba un video ampliando la noticia que estaba ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer hay alguna y la mayoría se puede hacer con esta tecnología que es económica el código QR es fácil de encontrar y es un buen marcador pero si se elabora un poquito las aplicaciones se pueden hacer para que detecte algún tipo de marcador en el ambiente como vimos en el segundo video un montón de elementos con información adicional de una calle eso es porque el software detecta algún elemento dentro de las fachadas de las casas y ese elemento es el que dispara la información adicional bueno yo tenía preparada aquí dice ¿cuál cree que serán las implicaciones de aplicar tanta tecnología en la educación como hacer para motivar a los alumnos? bueno les cuento tenemos que ser mente muy abierta ¿qué es lo que sucedía en la época del medioevo? uno podía ir a aprender algo o si iba a un convento que al cual solamente accedía algún tipo de gente pero no la común entonces a medida que fue avanzando y se necesitó mucho personal para trabajar en las fábricas se empezó a organizar la formación de la gente y era una formación más estilo militar para que aprendieran a obedecer y a hacer tareas repetitivas de hecho así es como funciona nuestra escuela todos sentaditos ordenados tienen que formar fila antes de entrar etc cuestión que hay que romper hoy en día yo cuando doy mis clases rompo el aula o sea hago que aparezcan todos como si estuviesen sentados en un auditorio y por supuesto yo me coloco a un costado y mi presentación está ahí mucho con muchas con muchas aplicaciones que tienen que ver con un concepto que busquenlo por ahí porque yo he hecho varios videos sobre eso sobre un concepto que se llama contentitud que es el estar contento y con actitud para lo cual hay que meter el humor dentro de lo que uno de lo que uno da me dice ¿qué experiencia conoce de aplicaciones en realidad aumentada? bueno si me manda o sea si llena el este le voy a mandar una aplicación que se está haciendo que hoy en día la hacemos por ejemplo el VAR es una aplicación de realidad aumentada cuando usted pide en el VAR lo que están haciendo es rebobinando la jugada y lo que hacen es aplicarle información adicional para determinar la línea ustedes han visto cuando la línea de Orsay y todo lo demás todo eso se hace indudablemente aplicando información adicional a algo que usted está viendo hay muchísimas los Yankees tienen muchísimas representaciones de este tipo yo les voy a mandar un videito muy chiquito en donde habla de cómo se aplica por ejemplo en los Super Bowl cómo se aplica todo este tema de la realidad aumentada ni contarle lo que serían todas las aplicaciones que se hace con muchísimo dinero de las películas de Avatar y todas las películas que tienen muchísimos efectos especiales que se hacen con computadoras que en realidad son una extensión a la realidad aumentada muchísima publicidad hoy en día hay con marketing digital hay algún país sí, bueno sí, ya lo dije recién yo lo he visto aplicando en Colombia yo lo he visto aplicado en Perú con este experto peruano que se dedica a ese tema y por ejemplo en un libro usted abre el libro y hace aplicaciones y hay información adicional o sea uno puede tener una información específica en un libro pero hay un marcador ahí que cuando usted lo apunta con el celular y está la aplicación instalada en el celular se le dispara información adicional generalmente son videos pero pueden haber ejercicios pueden haber un montón de otras de otras aplicaciones aquí dice Carlos Martínez que yo opino que la tecnología en las escuelas van a tener mucha influencia positiva porque tendría relevancia en el aprendizaje no tengo ninguna duda lo que pasa es que yo soy un tecnólogo yo defiendo el uso de la tecnología en el aula hubo toda una corriente no hace mucho en donde lo que querían era que ni siquiera se utilizara el celular porque es un distractor dentro del aula hay que usar hay que ser tan inteligente que tenemos que integrarlo al celular en el proceso de aprendizaje o sea tirar una idea por ejemplo decir a ver qué opinan ustedes busquen en Google y que busquen información y que cada uno aporte algo y por supuesto felicitar a aquellos que dan una una información bien bien contundente o bien llamativa y demás y podemos hacer con un trabajo colaborativo un aprendizaje significativo muy importante ah sí bueno Juliana dice aquí que si se sabe usar bueno yo estoy dando en este momento una diplomatura en competencias digitales para la virtualidad ya hemos dado para 900 estamos dando ahora la quinta cohorte hemos dado una cohorte para casi 900 personas otra cohorte para 400 y pico otra para 200 y ahora estoy trabajando con dos cohortes en Costa Rica y en Panamá de casi 200 cada una hay que aprender hay que aprender el ciudadano del siglo XXI es un ciudadano que va a estar altamente tecnificado y altamente tecnologizado por lo tanto los docentes que tenemos que formar a esos alumnos tenemos que adquirir competencias digitales para transmitirles esas competencias digitales por supuesto al libre albedrío pueden ocurrir cosas raras si los docentes estamos medianamente preparados lo que podemos hacer es encauzar encauzar esa información hacia el aprendizaje significativo bueno recién dije algo que paradigmas pedagógicos para enseñar ese aprendizaje en las nuevas mire me pone realmente en un en un aprieto hay hay una hay una así como como hay un esquema constructivista otro conductista etcétera en la educación hay un hay un concepto un precepto que tiene que ver con el humorista yo me he especializado en dar una charla para decir qué sucede en el cerebro cuando usted se ríe y por qué es importante el buen humor dentro del aula porque uno aprende mejor es más inquieto es más creativo así que esos elementos esos elementos hay que hay que utilizarlo y es el nuevo el nuevo paradigma digamos el uso de la tecnología en el aula ya no va a desaparecer porque la pandemia nos obligó hay algunos estudios por ahí que dicen que si nosotros no hubiésemos tenido pandemia lo que hoy saben muchos de los docentes sobre tecnología lo hubieran aprendido en el año 28 o sea en el 2028 quiere decir que hemos adelantado unos 6 años el uso de la pandemia nos ha permitido adelantarnos en el uso de la tecnología en la educación en unos 6 años aquí dice redúcelo a la física como si está a Elon Musk Elon Musk sí está bien bueno estoy atento por si hay más preguntas creo que he ido contestando las que he estado viendo aquí bueno José Milton hace así que Dios nos ayude el tema está en que hay que abrir la mente hoy en día la resistencia al cambio es el mayor problema que tiene la incorporación de tecnología pero no en la gente común sino en el docente el docente que tiene muchísimo trabajo tiene poco tiempo de formarse y capacitarse y esto únicamente se aprende con horas nalga es horas sentada delante de la computadora buscando información analizando información haciendo materiales educativos propios haciendo videos educativos propios y no importa que se hagan mal porque hoy en día la técnica de enseñanza aprendizaje tiene que incorporar la prueba y el error cosa que cuando nosotros éramos jóvenes no era permitido si yo escribía algo en una máquina de escribir y había un error el costo de querer arreglar ese error era grande hoy en día es solamente flechita atrás y ya lo puedo arreglar muy bien lo que dice Silemar hay que hay que verlo todo como un elemento positivo cada cosa y cada dificultad que tengamos yo la incorporo dentro de las clases que le doy a mis alumnos yo tengo aquí trabajando a un equipo grande de gente que trabaja en un aspecto que se llama voluntariado con otro concepto que es el aprendizaje colaborativo o sea cada uno investiga algo y lo pone a disposición de los demás y de hecho ellos mismos una vez a la semana tienen que dar una capacitación sobre lo que han aprendido de esa manera vamos generando el aprendizaje en equipo y aprendiendo a trabajar en equipo también del auto de Tesla que le falló el software en chino bueno cuántos autos de Tesla están funcionando y falló uno pero qué es lo que pasa la prensa si quiere digamos aquí hay una cuestión que tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles si yo encuentro un auto de Tesla que me funciona mal le doy y le doy y le doy para que la gente diga no pero eso ese auto es horrible puede matar gente y todo lo demás cuántos muertos hay con los autos que funcionan a combustible con conductores reales entonces hay que también balancear digamos los intereses que hay detrás de todo esto así que ¿pueden fallar? claro que pueden fallar pero todo puede fallar ¿sí? ahora también hay que darle la magnitud del evento es un auto que se ha dado muchísima difusión sobre un auto y no se da difusión sobre los graves problemas que tenemos en la circulación en el control de 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 la accident accidentología vial de los problemas que tenemos nosotros como conductores en fin bien aquí dice Nasli también que opina que la tecnología que vemos en el video tiene que ver con nuestro día a día claro a medida que va pasando el tiempo nosotros estamos incorporando cosas que no nos hemos dado cuenta si ustedes analizan qué es lo que pasaba en el 2005 se van a dar cuenta que nada de lo que hoy tenemos en los celulares existía la posibilidad de tenerlo nada más piensen en esto al principio los celulares venían con un tecladito hoy en día ya no hace falta entonces van desapareciendo cosas y la otra cuestión que yo le digo a todos los que por lo menos defienden la tecnología nosotros hemos perdido la capacidad para poder hacer juego antes para poder ir al campo para poder trasladarse de un lugar a otro había que tener algún determinado una determinada habilidad para poder producir el fuego y poder trasladar ese fuego a distintos lugares después apareció el fósforo apareció el encendedor aparecieron distintos elementos y hoy en día solamente si yo quiero encender mi cocina tengo que apretar un botón se produce una chispa y ya se enciende y la habilidad de hacer fuego con mis manos la hemos perdido es lo que nos va a ocurrir con todo la habilidad de muchas de las acciones y las actividades que nosotros estábamos haciendo antes en forma manual la vamos a perder con el tiempo porque así es como hemos ido yo voy a decir hemos ido cambiando no digo que es evolución sino que vamos cambiando cada uno va haciendo cosas diferentes en función del entorno en el que está viviendo bueno a mí no me va a escuchar hablar de desventajas como dice Carlos podría explicarme cuáles serían las desventajas yo no hablo de desventajas yo hablo de ventajas de uso de la tecnología toda la nueva tecnología no ha permitido facilitar la vida mi padre me decía uy pero antes era mucho mejor y que se yo le digo papá no podía ser mucho mejor antes para poder alumbrarnos en la casa teníamos que tener un candel un candil teníamos que tener un aparato que había que echarle aire que había que calentarlo que era peligroso que había se explotaban y que tenían una malla especial en donde se ponía incandescente esa malla para poder alumbrar hoy en día lo único que hago es tocar un botón y se enciende la luz entonces no les puedo decir las desventajas a medida que vamos avanzando cada tecnología tiene sus pros y sus contras y como dijo ahí una compañera lo que hay que usar es los pros de los elementos la tecnología fundamenta a ver los nuevos contextos de transformación habitual sí señor así es Vladimir así es en breve minuto y cerremos el bloque muy bien aquí me están diciendo que ya vaya cerrando así que me parece muy muy bien y ahí está el nuevo vínculo así que estés en atento a la charla que sigue vuelvo a decirles todo aquel que llenó el código QR que veo que ha funcionado bien que llenó el código QR yo a vuelta de correo como tengo su correo electrónico le voy a mandar el acceso a los videos que no pude pasar porque nos faltó el tiempo bueno con esto yo estoy terminando no sé si la la organización aparece de nuevo en el ahí está apareciendo sí gracias muy bien Laura bueno profesor Américo lo primero muchas gracias por su participación muy interesante su conferencia y eso nos lleva también a muchísimas reflexiones sobre todo y es el uso de la tecnología que nosotros le damos para los entornos educativos esos retos que tenemos para la enseñanza y por supuesto como nos preguntaban hace un momento cómo también motivar a los chicos y a la vez digamos que surfear entre esas entre esos peligros que también puede tener la tecnología de verdad que muy interesante agradecemos muchísimo su participación en esta conferencia y por supuesto agradecemos la participación de todos los asistentes los invitamos por favor a que se conecten a la siguiente transmisión del bloque número 1 de ponencias donde trataremos la temática industria sostenible retos ODS 2030 y otra 2 acá en el chat pueden encontrar el link de conexión los esperamos allí hasta luego profesor muchas gracias a usted y para todos permítame un poquito más este para la próxima si ustedes quieren les convóquenme para que les dé la charla sobre contentitud que justamente tiene que ver con la motivación en el aula y si no la buscan en internet la van a encontrar la buscan en mi canal de youtube la van a encontrar así que eso es todo muchísimas gracias por invitarme y estamos a su disposición saludos a todos muchas gracias para todos un feliz